Hoy estoy cazando en la Reserva de Elena, con la cuadrilla El Pico La Habana. Matamos dos jabalís, vamos a echar ahora la otra parte, la otra ladera, nosotros no nos movimos. Quedamos quietos. Mirad el equipo que traje hoy. A ver si hubiera suerte, mirad que puesto más guapo. Ahí va el montero, ahí hay un puesto, más arriba otro. Está hasta la ladera. Esa es la carretera que sube al puerto de Pajares. Ahí está el cementerio de Pajares. El fondo de las uvillas. Bueno, todo va bien. Hombre. Un segundo, mirad. No. Un segundo, mirad. Marcelo, ahí tengo, Marcelo Vale, grande, ya cayó Vale, Marce Pues estaba, estaba, estaba tirado ahí ahora justo A ver Sí, sí, esta debajo tiene también comida de los lobos Este tuvo que pasar lo mal Este pasó unas noches por ahí, jodíes Pues es igual la de hoy, eh Sí, sí, no, 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 no es viejo, no Tuvo que pasar lo mal Pues no tiene... No No tiene vodka No, era joven No es como tal de delgado y eso Pues sí, claro Pobre ¡Muchas gracias Pobre Vídeo Gracias.